El próximo viernes, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Desde el Consejo de Representantes, a través del Área de Cultura y Comunidad, estamos preparando una actividad, una intervención artística, concretamente un mural en el CIM número 2, el que está ubicado en 9 de julio, Curzucuatiá. Un CIM emblemático para nosotros, porque históricamente fue un CIM creado para mujeres trabajadoras. Un CIM que lo elegimos también, porque sabemos que tenemos que germinar en los niños. Porque cuando hablamos de género, no hablamos de género solo dirigido a mujeres, nosotros hablamos de una integración. Sabemos que mujeres y hombres tienen los mismos derechos, pero sabemos que las mujeres han sido y siguen siendo víctimas de distintos tipos de violencia y discriminación en todos los ámbitos. Así que creemos que no solo con la intervención artística, sino germinando y semillando en los niños, es una de las formas que nosotros elegimos para seguir hablando de género. Sabemos que las mujeres han sido y siguen siendo discriminadas, pero sabemos que somos protagonistas, las mujeres de distintas expresiones. Cumplimos múltiples funciones en la sociedad, como madre, como compañera, como profesional, como trabajadora, múltiples funciones. Algunas son reconocidas, la mayoría de las funciones no son reconocidas, ni remuneradas como se debería, como son los hombres. Y en esto de la cuestión artística hemos sido protagonistas de poesía, hemos sido protagonistas de letras, de canciones, de murales, de pinturas y de esculturas. Y hoy estamos buena mujer protagonista, ¿no? Buena mujer protagonista con un emblema de la lucha, como es Luba, que la verdad que agradezco mucho que nos pueda acompañar en esta actividad. Seguramente le invitaremos a otras actividades que realizaremos más adelante, no solo por su lucha, sino también que simboliza la lucha de la mujer. Así que yo no quiero continuar hablando, sino que ella explique de lo que se trata de esta intervención, este mural que va a realizar en el SIN número 2. Bueno, Luba, contanos lo que vas a realizar. Bueno, las chicas acá me invitaron a intervenir en este espacio. Bueno, la propuesta fue a través de una frase, y bueno, lo que disparó, digamos, el proceso creativo de esa frase. Básicamente voy a hacer un mural que está orientado, digamos, hablando un poco de lo que es la mente de un artista, y cómo a veces algunas estructuras patriarcales nos obligan a no mostrar ciertas cosas. Así que, o a no contar algunas historias. Así que, bueno, es un poco una bandera de lucha con respecto a eso, a no seguir ocultando algunas cosas y empezar a hablar de lo que queremos. ¿Cómo te tomaste esta propuesta? Y más después de todo lo que pasaste, ¿y también estás transitando todavía? Yo estoy recontenta, porque la verdad que no pensé que iba a volver a trabajar tan pronto, que las cosas salieran, digamos, tan de golpe. Estoy contenta, porque además es la primera vez que trabajo de esta manera para el Consejo, digamos, activamente, que si bien yo siempre en la ciudad de Carlos Paz estuve haciendo cosas desde el arte, es la primera vez que va a hacer un mural así, con esta carga, con este contenido. Me parece súper importante. Yo hace un tiempo que estoy trabajando para una agrupación, digo trabajando, pero somos todas partes de una agrupación de mujeres muralistas, y la verdad que esta es una oportunidad también para mostrar un poco este mensaje y para aumentar a que otras chicas se animen a vivir del arte, que no es poco.